Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, esta es nuestra clase teórica número 6 o donde estaríamos viendo el sexto tópico del curso y ya vamos entrando hacia el fluido al interior de tuberías. Existe un flujo al interior de tuberías y un flujo al exterior de tuberías y ambos se estudian de manera distinta. El interés de este curso es introducirlos un poco al flujo al interior de tuberías y antes de eso tenemos que incorporar el concepto de viscosidad que es el motivo de esta clase. La viscosidad es una propiedad que representa la resistencia interna de un fluido al movimiento o la fluidez. Es la propiedad responsable de una condición de no deslizamiento que vamos a definir en un ratito y del desarrollo de una capa límite. La capa límite es sumamente importante en términos de transferencia de masa, en términos de transferencia de calor y también de un flujo a través de una tubería. En la clase particular de hoy día no vamos a hablar de capa límite, pero sí es importante que la propiedad del fluido que es responsable de esta capa límite es la viscosidad. Vamos a mostrarles, o les voy a mostrar un poco dentro de lo posible, un experimento que en la idealidad se llama el experimento o el flujo de Kuev. Y vamos a considerar dos placas paralelas sumergidas en una gran masa de fluido separadas por una distancia L. Esta es la distancia L y aquí tenemos dos placas de una gran longitud que están separadas y sumergidas dentro de un fluido. En un instante de tiempo T se va a comenzar a aplicar una fuerza F sobre esta placa que está arriba. Y esta placa inferior se mantiene fija. La lámina de fluido que está adyacente a esta placa que está hacia arriba, se comienza a mover con la misma velocidad con que se mueve la placa de fluido. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que esta lámina de fluido se va a mover con velocidad F, o sea, con velocidad B. Esta lámina de fluido que está bajo esta lámina, pero sobre esta lámina, se va a ver influenciada por las dos láminas de fluido. Esta que está acá arriba le va a inferir una cierta cantidad de movimiento, pero esta que está acá abajo, como tiende a estar más cercana a esta que no está en movimiento, va a tender a frenar las capas de fluido. ¿Ya? Y lo que va a pasar entre estas capas de fluido que están entre la placa sólida que se mueve arriba y esta placa sólida que no se mueve acá abajo, es que las placas de arriba, estas láminas van a tender a moverse, pero las láminas que están más hacia abajo van a tender a frenar el movimiento. ¿Ya? Esa es la situación que pasa. Y la viscosidad es esta propiedad que se resiste a el movimiento. ¿Ya? El esfuerzo cortante que actúa sobre cada una de estas capas se puede escribir como una fuerza partida en un área. ¿Ya? Y le vamos a llamar ese esfuerzo cortante tau. Como les decía, el flujo en contacto con la placa inferior toma la velocidad de esa placa, es decir, esta velocidad es cero debido a la condición de no deslizamiento. En el flujo laminar estacionario, la velocidad del flujo entre placas varía de manera lineal entre cero y esta velocidad b. Y entonces vamos a tener un perfil de velocidades que depende de la posición i, que va a ser un i partido en l, con l, recuerden, la distancia entre las dos placas, por esta velocidad lineal. Y el gradiente de velocidad, es decir, como varía esa velocidad en el tiempo, va a ser esta velocidad partido en l, siendo i, como les decía, la distancia vertical medida desde la placa inferior. La condición de no deslizamiento se le llama a cuando un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento entre ese fluido y la placa. Por esa razón tenemos que acá este fluido tiene una velocidad cero y el fluido que está acá arriba adquiere la velocidad b. Se puede verificar de manera experimental que para la mayoría de los fluidos la razón de deformación equivalente al gradiente de velocidad, que es este, es directamente proporcional a este esfuerzo constante. Ya, y aquí aparece la ley de Newton para la viscosidad, que es el equivalente a la ley de Fick cuando hablamos de transferencia de masa y equivalente a la ley de Fourier cuando hablamos de transferencia de calor. Y esto es válido solo para fluidos newtonianos, perdón, aquellos fluidos en que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo cortante, se les llama fluidos newtonianos y esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad dinámica o absoluta y tiene unidades de Pascal por segundo. Y tenemos estos fluidos donde en un gráfico de esfuerzo cortante versus razón de deformación de UADI, cierto, la pendiente de cada una de estas rectas va a ser la viscosidad. ¿Ya? Ejemplos de fluidos newtonianos que se comportan según estas rectas que están acá es el agua, el aire, la gasolina y los aceites. Ejemplos de fluidos no newtonianos está la sangre y plásticos líquidos. ¿Ya? Ahora, esta fuerza cortante que actúa sobre una capa de fluidos newtonianos, recuerden que lo que nosotros tenemos, y me voy a devolver a este perfil de velocidades, es como muchas láminas de fluido, varias láminas de fluido entre dos placas sólidas, esta placa se mueve, esa es la situación que nosotros podemos observar si esta placa se mueve, entonces cada una de las láminas de fluido se va a ver afectada por las láminas que están bajo y arriba. La lámina de abajo va a tender a impedirle el movimiento considerando que esta lámina está en velocidad cero y la lámina que está arriba va a tender a hacer que esta velocidad aumente, va a conferirle una cierta velocidad. Por eso aquí podemos decir que hay una transferencia de momentum, de masa por velocidad, desde la placa superior hacia la placa inferior. Y recuerden que este es el gradiente que nosotros tenemos gobernando este proceso de transferencia que es un gradiente de velocidad en el eje y, ¿cierto? En este eje y, donde si esta velocidad es distinta de cero y esta velocidad es cero, el gradiente va a ir hacia abajo, ¿ya? En contra del crecimiento del eje y que suele ser hacia arriba en una vertical, ¿cierto? Bien, esa fuerza cortante que actúa sobre una capa de fluido newtoniano, o por la tercera ley de Newton, la fuerza que actúa sobre la placa, se puede escribir como tau, ese esfuerzo cortante por A, y eso va a ser igual a mu por D-U-A-D-I por A, ¿ya? Donde A es el área de contacto entre la placa y el fluido. Esta relación se puede utilizar de manera alternativa para calcular esta viscosidad dinámica cuando se mide la fuerza F, ¿ya? Y eso uno lo hace en equipos que se llaman viscosímetros. Para el caso de fluidos no newtonianos, la pendiente del gráfico corresponde a una viscosidad aparente y eso es lo que se quiere ejemplificar en este diagrama, si se fijan, ahí está el fluido newtoniano que es una línea recta que parte en cero, pero existen fluidos dilatantes, por ejemplo, como el almidón o la arena suspendidos, donde la viscosidad aparente que aparece acá aumenta con la razón de deformación, ¿ya? La viscosidad aparente que sería la pendiente de este gráfico aumenta conforme aumenta la razón de deformación. Otros tipos de fluidos no newtonianos son los pseudoplásticos, como este que se ve acá, donde la pendiente disminuye por la razón de la deformación, ¿sí? Empieza una pendiente empinada y después se va haciendo más leve. Ejemplo de fluidos pseudoplásticos son algunas pinturas. Y por último están los plásticos de Bingham, que es un plástico ideal, que pueden resistir un esfuerzo cortante finito y se comportan como sólidos en ese instante, pero se deforman de manera continua cuando ese esfuerzo sobrepasa el punto de la afluencia. Y ejemplo de ese es la pasta de dientes, ¿ya? Y si se fijan es una línea recta, al igual que el fluido newtoniano, pero no parte en cero, sino que sobrepasa un cierto esfuerzo, sobrepasa el punto de afluencia. Ahora, ¿qué pasa con la viscosidad en líquidos y gases? En líquidos, la viscosidad va a disminuir con la temperatura, y ya les voy a explicar por qué, y en gases, la viscosidad aumenta con la temperatura. ¿A qué se debe esto? En líquidos, la cantidad de movimiento es transportada a través de las fuerzas intermoleculares que experimentan pares de moléculas a medida que serpentean aleatoriamente en torno a sus vecinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Al aumentar la temperatura, las moléculas más energizadas se pueden oponer con mayor fuerza a las grandes fuerzas de cohesión intermoleculares, y esto va a hacer que se puedan mover con mayor libertad, y al poder moverse con mayor libertad, entonces la viscosidad disminuye. Por eso uno puede ver que en líquidos la viscosidad disminuye. Entonces, ¿qué es lo que pasa en líquidos? Que las moléculas se energizan más, y pueden entonces oponerse con mayor fuerza a estas fuerzas de cohesión intermoleculares. Por otro lado, en gases, la viscosidad aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es transportada por moléculas en vuelo libre entre colisiones. A mayor temperatura, aumenta el número de colisiones moleculares por volumen y por unidad de tiempo, y por ello, al aumentar la temperatura, aumenta la viscosidad. Recuerden que en gases, entonces, esta oposición al movimiento se debe a las colisiones, y al aumentar la temperatura, claramente aumentan las colisiones, y por eso, aumenta la viscosidad. La viscosidad de un fluido está relacionada en forma directa con la potencia de bombeo, que se necesita para transformar un fluido en un tubo, o para mover un cuerpo, como un automóvil en el aire, o un submarino en el mar, a través de un fluido. Por eso es importante estudiar la viscosidad. En gases, la viscosidad se expresa como función de la temperatura absoluta, según la correlación de Sutherland, que es esta que aparece acá. Para el aire, a las condiciones atmosféricas, los valores de las constantes son esta constante A, 1,458 por 10 a la menos 6 kilogramos por partido en metro segundo Kelvin elevado a un medio, y la constante B es 110,4 Kelvin. La viscosidad de gases es independiente de la presión, a presiones bajas a moderadas, pero aumenta a presiones elevadas debido al incremento de la densidad. Esto es relevante, ya, porque aquí habla sobre la dependencia de la viscosidad en gases con respecto a la presión, porque acá hablamos de la dependencia solo con respecto a la temperatura. Ahora, en líquidos. La viscosidad se expresa de manera aproximada como esta ecuación, y utilizando un viscosímetro consistente en dos cilindros concéntricos, se puede determinar la viscosidad considerando la siguiente ecuación, donde se determina que el torque, que es igual a la fuerza por el radio del cilindro interior, es igual a esta viscosidad por 4pi r al cubo, que es el radio del cilindro interior, por las revoluciones por unidad de tiempo, que suelen ser RPM, por esta longitud del cilindro y partido en L, que es la separación entre los dos cilindros concéntricos. Ya, y aquí ustedes pueden ver algunas viscosidades dinámicas de fluidos, por ejemplo, la glicerina, y cómo varían con la temperatura, por ejemplo, la glicerina a menos 20 grados Celsius, tiene una viscosidad dinámica mu, que estas unidades equivalentes a pascales por segundo, de 134 pascales por segundo, y a 40 grados Celsius, disminuye a 0,31. Ya, pueden ver que el aceite para motor tiene estas viscosidades dinámicas del orden de 10 a la menos 1, para el mercurio y el alcohol etílico es del orden de 10 a la menos 3, y el agua, que está acá, a 0 grados Celsius sería 1,8 por 10 a la menos 3, y cuando es vapor de 1,2 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a menos 5. Ya, y ahí tienen otras propiedades que pueden revisar más adelante. Y vamos a terminar esta pequeña cápsula con la variación de viscosidades de fluidos comunes con la temperatura a una atmósfera. Y si ustedes se fijan, acá tenemos gases, hidrógeno, helio, aire, dióxido de carbono, que están del orden de 10 a la menos 5 pascales por segundo. Y por acá vemos la gasolina, el agua. Si se fijan, el agua tiene mayor densidad que esa gasolina, porque la gravedad específica es 0,68. Bueno, y también pueden ver esta dependencia con la temperatura, que es mucho menos marcada en el mercurio, por ejemplo, que en el petróleo crudo, ya que se nota una gran dependencia con la temperatura. ¿Sí? Bien. Recuerden que la viscosidad, entonces, es esta propiedad que se opone al movimiento de los fluidos, ya, y que es importante tener en cuenta cuando queremos definir la potencia de bombeo que se necesita para transportar un fluido de un lugar a otro. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy día. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir un correo. Chao, chicos. Gracias. 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 Gracias.